Tú eres marido, Carlos Herrera, por el tema de salud, más que nada. Está perfecto, está perfectamente. Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Esta mañana con tu hija también? Lo ha contado él y... ¿También lo ha contado? Sí, lo ha contado él y ya sabes, lo ha dicho. Sobre todo que la salud esté ahí siempre. Sí, sí, sí. Hoy en día, con esos casos, hay que estar ahí también. Sí, sí. Me imagino que conociéndote, tú estás ahí. Hombre, claro, por supuesto. Al final es el padre de tu hijo. Bueno, es familia. Ya lo sabéis. En esto, sabéis que yo respondo siempre igual. Yo jamás hubiera dicho nada, pero él lo ha contado en público. Es su decisión. Es muy discreta. Y eso es lo que... Pero es verdad que viene bien que personajes como vosotros también habléis de esas cosas para... Personajes públicos, digo, que viene bien el hablar de... Bueno, que existen las enfermedades y que está ahí en la salud. Y que hay problemas con la salud. Sí, pero es una decisión que toma él. O sea, eso lo compartimos nosotros en privado. Bueno, el hecho de ya tengo esto, hay que hacer aquello. Y él ha decidido contarlo y dar la tranquilidad a sus oyentes. Y en casa lo hemos llevado con mucha tranquilidad porque estábamos muy bien informados y al tanto de todo. Estábamos muy contentos porque él está perfectamente. De hecho, está trabajando y ahora lo ha visto hoy en la funera. Dijo, dame el alta ya que me voy. Sí, sí. Nos alegra muchísimo de verdad porque os queremos mucho a los dos, en este caso. Y nosotros también a todos vosotros. Veranito bien. Fantástico. Descanso absoluto y muy bien. Muy el amor. Sabes que a eso no contesto nunca, jamás lo he dicho, pero vamos, tú preguntas. Pero soy feliz, soy feliz. Me alegro mucho siempre. A mí contigo. Un placer.